¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitis World. El día de hoy tenemos una colaboración sumamente especial. ¿Con quién creen que sea? Pues nada más y nada menos que con Barb y Alex de Enchanterium. Estoy muy feliz de que hayamos podido hacer esta colaboración así que espero que la disfruten. El tema en el que decidimos trabajar fue Kawaii Zombies. Es decir que trabajaremos zombies en su más adorable esplendor. Aquí les muestro mi boceto conceptual. Quise irme por la estética del uniforme de marinero de las escuelas japonesas y agregarle muchos colores pastel. Como base decidí utilizar el cuerpo de Gulia y la cabeza de Twyla. Decidí tomar a Twyla porque creo que su cara tiene un equilibrio muy bueno entre tierna y un poco cadavérica. Y el cuerpo de Gulia pues por su color de piel ¿no? Una vez seleccionada mi víctima ¿qué les parece si comenzamos? Para el cuerpo decidí primero lijar todas las imperfecciones del plástico. Esto con ayuda de mi taladro y diferentes lijas y limas para uñas. Una vez listo decidí marcar con un plumón permanente las heridas que va a tener su cuerpo. Y nuevamente con mi taladro rebajé esas zonas del plástico. Y en su costilla izquierda decidí hacer un agujero cuyo propósito contaré más adelante. Una vez que estuvo listo decidí lavarlo con agua y jabón. Y ahora la cabeza. Como siempre corte el cabello lo más corto posible. Retire los residuos de pegamento y cabello de dentro de la cabeza. Y retiré la pintura de fábrica con un algodón mojado en acetona. Para su nuevo cabello decidí utilizar esta trenza. Es una de las primeras que compré y me gusta mucho la combinación de colores. Medí y corté la cantidad de cabello que necesitaba. Y realicé el re-root igual que siempre. Como quiero que mi zombie lleve colitas. Dividí el cabello en dos y rellené el centro de la cabeza. Para hacer su fleco corté mi cabello por la mitad. Y rellené el mismo agujero con varios plugs hasta obtener el volumen que yo quería. Por último aseguré el cabello por dentro de la cabeza con pegamento universal. Y lo dejé secar completamente. Una vez seco coloqué la cabeza en su nuevo cuerpo. Y decidí también hacer hendiduras en su mejilla izquierda. Posteriormente protegí su cabello con un trozo de tela y alfileres. Preparé pintura del color de su piel con mucha agua. Y con un pincel suave apliqué alrededor de 10 capas delgadas sobre su cara. Y también lije un poquito para reducir la textura. Y ya que tenía la pintura a la mano decidí también pintar sus calzoncitos. Y ahora para comenzar el face up rocíe una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. Los zombies llevan más de medio siglo entre nosotros como protagonistas de infinidad de películas y series de televisión. Basta con mencionar a George Romero, la saga Resident Evil o echar un vistazo a la serie The Walking Dead. Para comprobar lo comerciales que resultan los muertos vivientes para la industria del entretenimiento. El origen del fenómeno zombie tal y como lo contemplamos hoy. Lo que podríamos denominar zombie moderno. Se remontaría a mediados del siglo XX. Y estarían englobados en un contexto audiovisual dentro del género de cine de terror. Algo así como variantes de Drácula o Frankenstein. Sin embargo, los primeros muertos vivientes de la historia de los que se tiene constancia. Y que se asimilarían a lo que hoy entendemos por zombies. Se remontan a una realidad mucho más cruel. La de los esclavos. El triste comienzo del mito data del Haití del siglo XVII y XVIII. Cuando los esclavos africanos eran llevados allí para trabajar hasta la muerte en las plantaciones de azúcar. Desde la época en la que Haití era una colonia francesa. El concepto se fue asociando con la creencia de rituales en los que un médico brujo hacía que una persona pareciera muerta. Supuestamente a través de magia, una poderosa sugestión hipnótica o una pócima secreta. Y luego la revivía como un esclavo. Esto ocurría debido a que según la superstición. Su alma o su voluntad le habían sido arrebatadas. De este modo, el zombie se refería a los esclavos que trabajaban en las plantaciones durante la época colonial. Se definían como una persona sin voluntad, sin nombre, atrapado y llevando la existencia de un muerto viviente que trabaja sin cesar. De acuerdo con BBC. Cabe aclarar que se ha especulado que la palabra viene de los idiomas que se hablan en África Occidental. Donde nzumbi significa cuerpo en Gabón y nzambi significa el espíritu de una persona muerta en Congo. En 1915, cuando Haití fue ocupado por Estados Unidos, el término zombie, entrelazado con estas historias y rumores, comenzó a darse a conocer alrededor del mundo. Los estadounidenses intentaron destruir de manera sistemática la religión nativa del vudú. Sin embargo, terminaron trasladando hacia el país norteamericano sus supersticiones. Además de las revistas estadounidenses de los años 20 y 30 que relataban historias de muertos vivientes, fueron dos escritores los responsables de popularizar el término. El primero fue William Seabrook, un escritor que viajó a Haití en 1927. De ahí la inspiración de su libro La Isla Mágica, el cual contiene un capítulo titulado Muertos vivientes que trabajan en los campos de caña de azúcar. La otra autora fue Zora Neale Hurston, quien también estuvo viviendo un tiempo en Haití y presenció los rituales del vudú. Estados Unidos adoptó a los zombies como nuevo componente para el cine de terror con la cinta White Zombie, protagonizada por Bela Lugosi y Mats Belami. Con los años, las películas sobre muertos vivientes empezaron a multiplicarse, muchas con la intención del vudú haitiano como fondo de la historia. Sin embargo, a mediados del siglo XX, la ciencia ficción empezó a desvirtuar el origen del fenómeno zombie hacia otros derroteros como los experimentos científicos, los virus, etc. Hasta llegar a lo que hoy entendemos como zombies. Para finalizar el face up, rocí tres capas de Mr. Super Clear. Una vez seco el sellador, apliqué barniz brillante en sus iris, heridas y labios. También decidí pintar sus uñas de diferentes colores. Una vez seco el barniz, retiré la tela que protege el cabello. Y algo común que me pasa cuando cambio el color de la cabeza es que me quedan partes sin pintar. Así que preparé más pintura del color y retoqué esas partes. Después lavé su cabello con shampoo y la peiné. Y para intentar controlar el fleco, coloqué un trozo de tela húmedo y planché a temperatura media. Aún así, tuve que utilizar un poquitito de pegamento en la parte superior para mantenerlo en su lugar. Pero me gustó bastante como quedó al final. Y ahora pasamos con la ropa. Decidí hacerle una falda plisada. Y como tela tomé esta popelina color verde menta. Corté mis patrones aprovechando la orilla de la tela para que no se deshilachen. Y también corté una tira de vinil textil blanco como decoración. Y después de planchar el vinil, comencé a planchar los tablones. Y también planché la pretina en su forma correspondiente. Después hilvané la parte superior de la falda para mantener los tablones en su lugar y poder añadir la pretina. Posteriormente, uní la parte de atrás para cerrar la falda. Y para finalizar, añadí un broche de presión. Después hice mis patrones para la blusa y utilicé popelina blanca y la misma que en la falda. Corté mis patrones en los colores correspondientes y comencé a coser. Uniendo primero los hombros, luego las mangas, después los laterales de la blusa, hice la bastilla superior con pegamento y le di la vuelta. Y así la base de la blusa queda lista. Para el cuello, cosí ambas piezas una encima de la otra. Una vez hecho, le hice unos pequeños cortes para darle flexibilidad. Y le di la vuelta. Después dibujé la decoración del cuello sobre un pedazo de vinil textil. Y corté la figura manualmente con un cúter. Después de retirar el exceso, planché el cuello y encima el vinil. Y también doblé y planché las zonas en donde se uniría con la blusa. Por último, utilizando licra blanca, le hice un par de calcetas. Igual que siempre, solo cosí la licra alrededor de la pierna. Me gusta hacerlas de esta manera porque así toman la forma exacta. Y ahora, como la zombicita tiene heridas por todo el cuerpo, pues no me parece adecuado que la ropa se las esté tapando. Así que marqué y corté esas partes para que su ropa se viera un poco destrozada. Y por último, con listón rosa y una cuenta de estrella, le hice su moño frontal. Para su zapato, decidí utilizar este. Y simplemente lo pinté de manera que pareciera un zapato escolar. Para sus aretes, utilicé dos dijes en forma de corazón y un poco de alambre. Y también le hice muchas pulseritas con diferentes tipos de cuentas e hilo. Con esta cajita circular de plástico, decidí hacerle una mochila. Sobre esta piel sintética rosa, corté dos círculos. Coloqué pegamento universal sobre la cajita y pegué los círculos. Después encontré este encaje entre mis cosas. Para poder aplicarlo correctamente, retiré el tul y lo pegué al frente en la parte inferior. Después utilicé listón rosa para hacer la agarradera y los tirantes. Con un poco de alambre y unas pinzas, hice los ajustadores de los tirantes. Y les puse un poco de cinta masking al centro. Y además utilicé eslabones de cadena. En la parte inferior de la mochila, pegué dos trozos de listón junto con los eslabones. Después corté dos trozos de listón más largos y pegué una de las orillas al centro de los ajustadores. Después enlacé estos nuevos listones con los eslabones y los pasé nuevamente a través de los ajustadores. Hecho esto, ahora sí se puede pegar en la parte superior. Con listón decorativo decidí cubrir la orilla de la mochila. Decidí hacerlo en dos partes para simular una costura. Y utilizando diamantina con pegamento, hice la simulación del cierre. Hace muchos años yo coleccionaba estos llaveros de gatitos y perritos que salían en las galletas. Y como solo están guardados, decidí utilizar uno para esta mochila. Primero tomé este gatito gris e intenté pintarlo, pero fue todo un fracaso. Así que decidí reemplazarlo con otro blanco con manchas negras. Y además añadí un pequeño cascabel y un pompón. En la mochila coloqué un trocito de listón más delgado para poder sujetar el llavero. Y como decoración extra le puse varios stickers 3D. Y así la mochila queda lista. ¿Recuerdan que le hice un agujero en la costilla a la muñeca? Pues el plan original era insertarle este cuchillo que hice ya hace algunos años. Pero hubo un pequeño imprevisto. Además de que después pensé que tal vez iba a ser un poco estorboso en esa parte. Así que en su lugar decidí colocarlo en su cabeza. Hice una incisión en su cabeza con un cúter y simplemente inserté el cuchillo. Y después decidí rellenar el hueco en su costilla con papel. Y para darle el toque final mezclé más pintura rosa neón porque ella es kawaii hasta por dentro. Y la utilicé para manchar toda su ropa. Después mezclé un poquito de pintura negra para darle más profundidad. Y después de agregar unos cuantos manchones con gis pastel podemos decir que la pequeña zombisita está terminada. Decidí nombrarla Asumi. Aunque también le gusta que sus amigos la llamen Asuchan. ¡Suscríbete! 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 Asumi es el primer personaje que hago en un estilo un poco más gore. Y sin embargo estoy muy feliz de cómo logré combinar que se viera adorable y creepy al mismo tiempo. Además hace mucho que quería ser un uniforme de marinero. Pero ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración. Así que pásense por el canal de Enchanterium para ver a la pequeña Enya. Estoy súper encantada de ver a Enchan y a Asuchan juntas en la misma foto. Porque díganme si no parecen mejores amigas. Además de que parece que van a la misma escuela. ¿Y qué otra escuela podría ser si no es Monster High, no? Barb y Alex, quiero agradecerles infinitamente que hayan colaborado conmigo. Me siento muy feliz de poder haber compartido este proyecto juntas y espero que podamos colaborar de nuevo en el futuro. Por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bien, eso sería todo por hoy chicos. Espero que hayan disfrutado de este proyecto de pre-Halloween y nos vemos en el próximo video. Guiño, guiño. Bye, bye.